Corre una milla más Corre una milla más Run an extra mile La historia cuenta que en 1968 en las Olimpiadas en México Se estaba celebrando el último maratón Para entonces mencionar quién iba a ser el ganador Y entonces cuando están viendo que entran los diferentes atletas Hay una observación de un atleta llamado Aquari de Tanzania Y este muchacho Aquari Mientras está corriendo, ya cuando está solamente a nueve millas de correr Él sufre una lesión en su pierna Y comienza a sangrar profundamente Y los que estaban ahí le decían Ríndete, salte de la carrera Santo eres Jehová Pero él dijo, no Ustedes me van a vendar esta herida Y yo voy a seguir corriendo Y dice que todavía le faltaban muchos caminos Y mientras los demás atletas le pasaban por el lado Él seguía así hopping Brincando en una piernita Tratando de llegar a la meta Y la gente lo miraba y decía Este hombre está loco Este hombre se va a morir en esa carrera Poderoso tú eres Jehová Y mientras él corría La gente se iba Los estadios se vaciaban ¿Por qué? Porque ya los otros habían llegado a la meta Pero él todavía estaba corriendo Santo eres Jehová Y cuando él llega a la meta Se desploma en el suelo Esto es una historia verídica Y cuando se desploma en el suelo Los que estaban alrededor decían Pero estas heridas están profundas Estas heridas ¿Cómo este hombre no puede ser humano? Porque él siguió hasta que alcanzó la meta ¡Jaleluya! Y un reportero le dijo ¿Por qué tú no te rendiste? Hubiese sido justificado La gente hubiese entendido ¿Por qué tú tomaste la opción De salirte de la carrera? Y él dijo Mi país no me pagó Para comenzar la carrera Pagaron para que yo la terminara ¡Santo! ¡Aleluya! Y más que un precio de dinero Jesús invirtió su sangre ¡Aleluya! Se comenzó la carrera Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Terminaron ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos están en la carrera todavía? ¡Santo! Con heridas en las piernas Con heridas en las manos Con heridas en el corazón Pero todavía están corriendo Porque hay una sangre que fue invertida O un precio muy alto Que fue pagado por su vida ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso Pablo decía No todo el mundo Llega primero Pero corre de tal manera Que lo alcance Porque al contrario Que las carreras aquí Solamente se puede obtener un ganador Pero en la carrera del Evangelio Todos somos ganadores Si llegamos corriendo legítimamente Si alcanzamos la mente Aunque seas el último Pero si la alcanzas Eres un ganador ¡Aleluya! Cuando yo me estaba preparando Para correr Una carrera de 10 kilómetros Son 6 millas Y 6.2 millas El entrenador me decía Tienes que llegar aquí A la pista A las 5 de la mañana ¡Santo! Y vamos a comenzar suave Suavecito Vamos a empezar corriendo una milla Luego la meta es correr 26 millas Que es un maratón ¡Santo! Y mientras yo comencé a correr eso ¡Ay Dios mío! ¡Santo! Las primeras cuadras Yo creía que me iba a morir ¡Santo! Yo creía que me iba a desplomar Y yo decía Yo no puedo Y él me decía Tú puedes Y me dijo unas palabras Que me ayudaron Hoy van a ser 4 millas Y tú todavía estás en la segunda Cada vez que llegues al punto Donde comienza la tercera Aunque quieras rendirte Dile a tu cuerpo Solo corre una milla Más ¡Santo! Solo corre una Milla más Y fui con ese relajito Y corrí como 26 cuadras En manos Diciendo una más ¡Santo! Y estoy cansada Me duelen los pies Me duelen las rodillas Me duelen los tobillos Pero espérate cuerpo Tienes que correr una milla Más Tienes que correr una milla Más Porque ¿sabe lo que pasa? La resistencia es algo Que se desarrolla No es algo que tú tienes al instante No es algo que tú tienes Es decir Dios mío Ayúdame a resistir Y ya ¡Santo! ¡Aleluya! Porque hay personas Que dicen Dios mío Que yo pueda resistir Esta prueba Y están clamando Dios mío Ayúdame a resistir La prueba Pero cuando llega La prueba Dicen No puedo más ¡Aleluya! Y Dios está diciendo Estoy permitiendo Los vientos Para crear resistencia Para que se desarrollen Los músculos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para que tú no te llegues Al punto que tú no puedas Ya tus músculos espirituales Dicen Ya pasaste la otra Ahora sigue corriendo Que te estás poniendo más ¡Poderoso! ¡Aleluya! Lo que alza pesa No comenzaron Alzando Cien libras ¡Santo! Comenzaron con cinco O con diez Y mientras el cuerpo Se iba acostumbrando Los hombros Se iban acostumbrando Al peso Se iban acostumbrando A la carga Comenzaban a crear Mollero Y así mismo Es espiritualmente Hablando Mientras más Usted se queda ahí Y resiste los vientos Con la oración Resiste los vientos Con el ayuno Resiste los vientos Leyendo la palabra Estás creando músculo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pensaste que me ibas a tumbar Pero voy a correr otra ¡Millamas! Voy a correr otra ¡Millamas! Por eso Dios le decía A Josué Esfuérzate Y sé Valiente Esfuérzate Y sé Valiente Se lo dijo Tres veces Y a la tercera vez Le digo Te mando Que te esfuerces Le dio una orden ¿Por qué? Porque él iba a ser Porque él iba a ser el próximo líder Él iba a ser el sucesor De Moisés Y le estaba diciendo Moisés Perdió la línea Porque se frustró Porque no me obedeció Y quiso hacerlo De su manera Por la frustración Que tenía Con el pueblo Y sabes Que hay pastores Que se frustra Yo soy hija de pastores Por cuantos años 21 años Y yo he visto Las frustraciones Que causan Los hermanitos Los hermanitos Tan buenos ¿Verdad? Yo soy una de ellas Que le he causado Dolor de cabeza Entonces Para tener un liderato Que permanezca Para tener un liderato Firme Para poder llegar A la meta Que Dios estableció Para nosotros Para una congregación Se necesitan Unos pastores Resistientes Unos pastores Que puedan lidiar Con diferentes carácteres Unos pastores Que digan No te preocupes Que yo tengo la paciencia Yo estoy creando Óculos ¡Aleluya! Unos bolleros grandes Que Jason tiene ahí ¡Aleluya! ¡Santo! Igualmente porque ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Y yo le estaba diciendo Josué Necesito que creas ¡Ay, santo! Molleros Molleros en el espíritu Así cuando fuiste Espía Que fuiste allá Y dijiste Nos comeremos como pan Yo necesito Esta actitud ¡Aleluya! Ahora que te toca A ti dirigir El pueblo Y no es Moisés Porque qué fácil Es cuando es otro Dirigiendo ¡Santo! Ay, si yo fuera El pastor Yo haría las cosas Diferentes ¿Cómo que otro cuento? ¡Santo! Pero lo que tenemos No es suficiente Ay, sí Yo lo haría mejor Pero es fácil Cuando uno está mirando De afuera para adentro Nadie sabe Lo que hay en la olla Hasta que Se muera Hasta que la merea ¡Santo! El pastor Tiene que ser Una persona resistente Una persona esforzada Y lo que Dios Le estaba diciendo A Josué Tiene que esforzarte Porque cuando tú Te esfuerzas Tú estás mirando A la meta ¡Santo! ¡Aleluya! Tú no estás mirando A tu presente Tú estás mirando Al futuro A la meta Por eso Es que cuando tú Te esfuerzas Ya deja de ser Algo físico Y se convierte En algo sobrenatural ¡Aleluya! Por eso es que En la carne No nos podemos esforzar Te adoramos Señor Tratamos Pero no podemos Tratamos Y fracasamos Porque dice La palabra Que las almas De nuestra milicia No son carnales Sino son poderosas Para destrucción De fortaleza Entonces para esforzarlo Tiene que haber Algo de fe Porque tú no estás Enfocado En lo que estás viviendo En el momento Tú estás mirando A lo que vas a vivir En el mañana ¡Aleluya! Porque si fuera Por el presente No hubiesen pastores En los comienzos De mi padre Nosotros viajábamos Una hora De camino A la iglesia Y una hora De regreso Santo Lo estuvimos haciendo Creo que por casi Dos años Y los tores Hermanos Aleluya Aquí en Florida Se botan Tores en cada esquina Santo Cuando nosotros Íbamos en la autopista Mi padre me decía Busquen cambio En todas las esquinas De los asientos Porque no tenemos dinero Santo Y en ese tiempo No había los tickets Que te dan un ticketcito Te lo escriben Tú lo mandas Por el correo No En ese tiempo Si no tenías Te lavan una muerta Pero bien alta Santo Creo que era de 50 dólares Y entonces Nosotros buscando Los tres Mis hermanos Y yo buscando Buscando Uno cincuenta Y hermanos Siempre daba El uno Cincuenta Cuando tú te esfuerzas Dios provee Cuando tú te esfuerzas Dios abre las puertas Del cielo Cuando tú te esfuerzas Dios te defiende Y no te dejen afrenta Cuando tú te esfuerzas Dios es el que saca La cara por ti Y Dios ha sacado La cara por muchos pastores Por muchos años Que se han esforzado Por la causa Del evangelio Aleluya Le estaba diciendo Esfuérzate Y sé valiente Y dijimos Que el que se esfuerza Está mirando ¿Dónde? A la meta Por eso es que cuando Pedro estaba en la barca Y Jesús decidió Caminar en el mar Dice que había Una tormenta Unos vientos fuertes Unos vientos Contrarios Y yo me preguntaba ¿Por qué Jesús decidió Caminar en el agua Sobre el mar Cuando habían Unos vientos Contrarios? Santo ¿Por qué no lo hizo? Cuando estaba Más calmado Poderoso eres Jehová Y nosotros A veces preguntamos ¿Por qué es que Hay tantos Vientos Contrarios En mi vida? ¿Cuándo va a haber La calma? Santo ¿Cuánto es que Voy a respirar El aire limpio? Aleluya ¿Cuánto es que Voy a tener Un descanso? ¿Cuánto la iglesia Me dará unas vacaciones De dos semanas? Aleluya Santo Y a veces parece Que las tormentas Contrario Los vientos No cesan Pero Jesús Lo que quería hacer Era mostrarle A los discípulos Que los vientos Contrarios Eran necesarios Para él Glorificarse Para crear Resistencia En ellos Por eso La Biblia dice Que el Espíritu Santo Sopla por los Cuatro vientos Y siempre va a haber Un viento Que es contrario Santo eres Jehová Aleluya Todo es Satanás Todo es No, no, no Dios permite Vientos Para crear Músculos Para crear Mueros espirituales Y está Santo Para que te afirme Para que te haga Fuerte Aleluya Gloria a Dios Y mientras Perro Tenía la mirada En el punto final En la meta Que era Cristo Comenzó A caminar Pero momentos Después Comenzó A hundirse Que sucedió Porque para Mantener La resistencia Necesitamos Mantenernos Enfocados Poderoso Tú eres Cuando nos Desenfocamos Entonces Perdemos La resistencia Aleluya Santo Santo Esto está bien ¿Quién quiere ser Mi voluntario? El pastor Santo Para obtener Un millón De dólares Necesitas Poner tu mirada En esto Y nada más Sujetan Por favor Pastor Con mucho respeto ¿O qué? El pastor El pastor Tiene Que enfocarse En eso Para obtener El premio Y está ahí Resistiendo Tentaciones De mirar Al pueblo A ver A ver si La gente Está pendiente Al mensaje A ver Si hay Orden Esos niños Tranquilos Por favor Ajá Y tiene que estar Pendiente Enfocado ¿Por qué? Porque hay Un premio Y si de momento Se desenfoca Mire para allá De momento Mire para allá Donde está su esposa Hermosa Perdió Si acabó Perdiste el millón Santo Que adoramos Ve que fácil Es perder La resistencia Cuando nos desenfocamos Porque si Pedro Se hubiese quedado Enfocado En Cristo Y no en la marea No en lo que Estaba sucediendo Él hubiese Alcanzado a Cristo Hubiese caminado De la mano Con Jesús Que lindo Retrato ¿Verdad? Los dos caminando Juntos sobre el mar Pero lo que yo digo Es que ¿Cómo es que Él no le tuvo miedo Al mar Que la profundidad Lo podía matar Pero le tuvo miedo A un viento Santo Aleluya Y como está Hice una hermana Mara Las cosas grandes Las pasamos Y un hermanito Te pisa el carro Y ya Santo Si acabó La resistencia Un hermanito Te miró Medio serio Ya El pastor Dijo algo En el frente Que tocó Una llaguita Ya Ya el pastor La tiene conmigo Aleluya Está hablando por mí Si fuera ¿Quién más? Entonces Las palabras No golpean El viento Cuando Dios Habla Es para alguien Y Dios Quiere que Creamos resistencia Y cuando La palabra Nos choca Cuando la palabra Toca Esa Esa Chaguita Que tenemos Es porque Quiere crear Resistencia En nosotros Que los vientos No nos muevan Que los vientos No nos tumben Aleluya Voy a correr Una milla Más Una milla Más Una milla Más Entonces Hay personas ¿Verdad? Que dicen Yo voy a esforzarme Yo voy a hacer La voluntad Este año Es el año Este año Es el año De cumplimiento Este año Es el año Es que voy a ver Las promesas De Dios Y tan pronto Llega el domingo Unos ataques Llega la hora Del servicio Un dolor De cabeza Los niños Están desinquietos Pasan cosas Y de momento El enemigo Te dice Quédate Y Dios Te dice Resiste Quédate Que tu cuerpo Está cansado Resiste Corre Una milla Más No te canse Porque hay Una corona De vida Que te espera Y le esperan Solo los que Se esfuercen Porque mira Cuando Dios Le habló a Josué Le dijo Te he entregado La tierra Por heredar Y todo lo que Pise Tus pies Será Pero tenía Que pisar Hay personas Que Dios Le hace promesas Y dicen Ya lo tengo Y Dios Está diciendo No, tienes que pisar Los de Yo te diga Que tienes que pisar Para entonces Que sea tuyo Para que seas dueño En propiedad No eres dueño En propiedad Hasta que firme Los tabeles ¿Verdad que sí? Tanto Entonces Dios Está hablando Diciendo Tengo esto Para ti Pero tienes Que seguir pisando Tienes que seguir Pasando por valles Tienes que seguir Pasando por montañas Tienes que seguir Pasando por momentos Difíciles Por el desierto Pisa Que ahí en el desierto Tengo algo para ti Te lo voy a dar Allá donde están Las montañas altas Tengo algo para ti Y mientras yo te lo voy Estoy creando resistencia En ti Aleluya ¿Qué dice la Biblia? Que el que desea Obispado Buena cosa El que desea Obra Obispo Y obra Viene de trabajar ¿Qué uno puede hacer Como un vago? Entonces El pastorado Es algo bueno Es una obra buena Pero es una obra Trabajosa La gente solamente Ve el micrófono El púlpito Y el sermón Pero nadie ve Lo que está detrás Nadie ve Lo mucho Que tuvimos Que esforzarnos Lo mucho Que tienen Que trabajar Los pastores Como hija de pastor Y pastora de jóvenes Hoy La gente no sabe Cuantas veces Tenemos que callar Cuantas veces Tenemos que decir Dios mío Ayúdame a correr Una milla más Santo Porque hoy Lo suelto todo Poder Va siendo lo que te espera Aleluya Santo Pero es buena cosa Es buena cosa Es delicioso Hay momentos de gozo Hay momentos de esperanza Hay momentos donde Dios te traje A ese uno Aunque otros Como decía la pastora ayer No agradezcan Como los diez leprosos Siempre va a haber uno Que va a regresar Y va a decir Gracias pastor Por lo que has hecho Gracias pastor Por correr la milla Más por mí Aleluya Y por ti yo todavía Estoy de pie Por ti yo todavía Estoy caminando Por ti yo todavía Estoy adorando Porque he visto ¡Gloria a Dios! Aleluya Por eso Pablo Le dijo a Timoteo Sé tú Sé tú Ejemplo En palabra En conducta ¿Verdad que sí? Porque le estaba diciendo Hay personas Que te van a seguir Y van a querer Seguir tu ejemplo Y si tu ejemplo Esté un vago Santo eres Jesús La obra va a ir En decadencia Pero rápido Oh poderoso Por eso es que Dios No llama a cualquiera El pastorado Santo Porque esto no es para todos No todo el mundo Quiere trabajar Aleluya Y la gente Estamos viviendo una vida Donde quieren ser pasivos No voy a hablar de En contra del homosexualismo Para que no se ofenda la gente Santo No le voy a decir a esta persona Que anda mal Porque después se ofende Que Dios obre Que Dios trabaje El pastor no sea tan duro Que el Espíritu Santo Sea el que obre Pero el Espíritu Santo Es el que está hablando A través del pastor Porque él es el ángel De la iglesia Y él tiene que denunciar Las cosas Porque él es el que Le va a dar cuenta A Dios de nuestras almas Aleluya Entonces la gente Quiere resistir Siendo pasivo Nadie resiste Siendo pasivo Hermano Y no confunda Ser pasivo Con ser pacificador Porque el pacificador Mantiene la paz Pero no deja De decir la verdad Entonces los pastores Usualmente son pacificadores Porque no tienen Conflicto en la iglesia Pero también dicen La verdad Para que andemos En rectitud Para que entonces Él no siempre Tenga que ser El que interrumpa Sino que usted mismo Para resolver sus conflictos Con la enseñanza Que el pastor Le ha dado Y como él resistió Usted también va Resistir Aleluya Oh Y por eso es que dicen Que como si es pastor Así es la iglesia Poderoso tú eres Jehová Yo fui a una iglesia En el Bronx Y el pastor Era bien energético Y él brincaba Todo el servicio Corría del lado Para allá Lado para acá Y bien alborotazo De momento Cuando yo me levanto Toda la iglesia Está igual Santo Aleluya Todos los hombres Corriendo del lado Al lado Brincando Y hacían así Porque como es El pastor Así se dan Las ovejas Santo Porque las ovejas Oyen la voz De su pastor Y las siguen Amén Y si están oyendo La voz del pastor La están reteniendo Y cuando tú retienes Para que se lleve a cabo Tienes que actualizarla Tienes que obrar En esa palabra Tienes que trabajar En esa palabra Aleluya Aleluya Gloria al Señor Me lucha Y algo que Dios Me hablaba En el camino Hacia acá Hermano Que mucha gente No resiste Porque tienen Doble boca Tanto Tanto Les voy a explicar La palabra dice Que nuestro sí Sea sí Y nuestro no Sea no El que tiene Una sola palabra Puede venir Lo que venga Pueden explotar Los aviones Los carros Pueden venir Al accidente Que él busca La forma De llegar A su compromiso Porque dio Una Sola palabra La persona Que toma Su llamado En serio Resiste Aleluya La persona Los miembros Que dicen Pastor Voy a estar Al lado Tuyo Aunque vengan Situaciones Difíciles Aunque vengan Los comentarios Como pasó Con Josué Josué Se pudo haber Dejado llegar Por los otros Espías Que estaban Hablando Negativo Pero Josué Dijo No, no, no Porque yo Tengo una meta Yo vi los frutos De la tierra Ustedes no me van A engañar Yo voy a resistir Hasta que yo Los tenga en mis manos Nuevamente Hasta que yo Sé que juegue Con la arenita Poderoso Poderoso Tú eres Los que resisten Los que corren La milla extra Las una milla más Son los que dicen Yo no voy a escuchar Las voces negativas Yo voy a correr Un poco más Para ver Lo que Dios Quiere hacer Aleluya Hay personas Que pierden Bendiciones Porque no Corren una milla Más Están ya a punto De recibir Lo que Santo eres Y obareluya Gloria Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Siempre que yo Siento ese temor Por lo que va a suceder Me acuerdo siempre Que esto no es de cobarde Que esto es de violentos Esto no es de personas pasivas Que el enemigo azota su casa Su matrimonio Sus hijos Y se quedan ahí A ver pues Que uno va a hacer Pues Se apartó Ay pastor Te voy a llevar Te botaron de trabajo Pues A vivir del gobierno Que no es más No Santo Aleluya Aleluya Pasivo Pasivo Ay pastor La palabra No la retengo Te predica Las personas violentas Son las que dicen Yo no me conformo Las personas que resisten No se conforman Con lo que tienen Dicen Si yo estoy resistiendo Es para irle en aumento Gloria a Dios Aleluya Por eso El que está en una dieta Para poder Para poder ser flaquito Tiene que resistir Tiene que resistir La tentación Ah Por eso Alguien me dijo Eso es lo único Que tú vas a comer Y yo le dije Si Me dijo Pero tú no dijiste Que tú comes mucho Santo Una cosa Es que yo coma mucho Y una cosa Es que yo me discipline Para no comer mucho Santo Aleluya Ay lo perdí Cuando uno Quiere alcanzar Una meta Uno se disciplina Uno resiste Uno aguanta Uno aguanta Presión Uno aguanta Las pizzas Que le pasen Por el lado Las lasañas Hermanos No ha sido fácil Aquí en Florida Los bizcochos Ay santo Porque hay una hermanita Por ahí Que hace unos bizcochos Y todavía me faltan Unas mollejitas Ay santo Resiste Diga para hermanos Resiste 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 Aleluya Entonces para resistir Tenemos que disciplinarnos Tenemos que sujetar Esta carne Por eso Por eso Por eso Las palabras Dicen Que no se puede Vivir en dos aguas O alimentarás Uno Alimentarás El otro Santo eres Jehová Y si queremos Molleros espirituales Tenemos que alimentar El espíritu Santo eres Tenemos que disciplinar Esta carne Tenemos que decirle Yo tengo una meta Yo tengo una meta De que yo no voy a ser Un cristiano Blandengue No se usted entiende Esa palabra Porque son porigua Santo No voy a ser Un cristiano flojo Santo No voy a ser Un cristiano De sentarme En la banca En la silla Cómoda Y ya Y escuchar Y salir Y volver a lo mismo Santo Aleluya Sabes que Los que resisten Son los que provocan Cambio Poderoso Gloria a Dios Queremos cambios Pero no podemos resistir Aleluya Pero hermano Yo le hago un reto Dios le está haciendo Un reto Si usted quiere ver Cambios en su familia Quiere ver cambios En su vida Quiere ver cambios En su corazón Cosas que tú quieres Que Dios saque de ti Pues resiste Resiste Corre una micha Ambas Aleluya Gloria a Dios Los que resisten Son los que Aunque le llegue El temor No dejan su posición Que aunque no entiendan El proceso Que Dios los tiene No se mueven De donde Dios los puso Aleluya Por eso Como hablaba la pastora Neemía Tío Yo no voy a correr Si no lo tenemos ahí Alguien Dios Le está hablando Santo Yo no voy a correr No voy a correr Un hombre como yo Lleno de noción Lleno de poder Lleno de valor Santo Aleluya Son los resistentes Son hombres de valor Gloria a Dios Aleluya Los que resisten Son los que La copa de aceite Derramada Aleluya Los que resisten Son los que Reciben la gracia Del cielo Para sobrepasar Toda situación Y de mí El rey Recibí el favor Del rey Me dio los recursos Me dio los materiales Suplió todas las cosas Y ahora yo voy a correr Aleluya Aleluya Ya Dios te suplió todo Te dio la iglesia Te dio los instrumentos Te trajo hermanitos Hablando en general Aleluya Te trajo a tu esposa Te trajo a tu esposa A los caminos Está trabajando Con tus hijos Con tus familiares Te sanó De una enfermedad De lucha Te dio un trabajito Que aunque no paga mucho ¿Verdad? Pero te suple Amén Te ha provisto Con recursos Cuando tú has orado Te ha dado Mira hermano Aún en las pequeñezes Yo he visto a Dios Y usted se va a reír Pero hay veces que estoy Con una prisa Para ir a los servicios Después de trabajar Y no encuentro Un zapato Un par ¡Santo! Y veo uno Pero el otro No lo encuentro Hermano Yo me he hecho a orar ¡Santo eres! Y el Espíritu me enseña Donde está Usted se ríe Pero no es relajo ¡Examen! Aún en las pequeñezes ¿Sabe por qué? Porque yo estaba resistiendo Yo no me voy de aquí Y ya es el punto Donde yo iba a decir Me voy a cambiar de zapato Aparece el zapato Y sé dónde está Aún en las pequeñezes Dios comienza a orar en ti Y te muestra su favor Y dice Yo estoy en todo Yo quiero estar en todo De tu vida No solo en situaciones grandes Sino en las pequeñas también ¡Aleluya! 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 Ahí yo voy a estar Y tú vas a correr Hace poco ¡Santo! ¿No es verdad? El que dice Ah, yo son Por eso yo tengo Mucho cuidado Con los hermanos Que toman Y dicen De aquí yo Nadie me saca ¡Santo! De aquí el enemigo No me saca Y son los primeros Que cuando sopla el viento Dejan de mirar a Jesús Y se hunden ¡Aleluya! Y no resisten Por eso es que la palabra dice Que aún el necio Es contado como sabio Cuando Cuando calla Porque tus actos Tienen que hablar más Que tus palabras ¡Aleluya! Por eso Dije que Cuando nosotros Digamos ¡Sí! Tenemos que cumplir Con nuestros actos Porque hay mucha gente Hablando y comprometiéndose Pero pocos Actuando en el compromiso Suave ¡Aleluya! Diga a sus hermanos Resiste esta palabra ¡Santo! ¡Resiste! Una palabra Como esta Es la que me tiene De pie hermanos ¿Ah? Las palabras Que llegan A las llaguitas Esas áreas Sensitivas Es la que funciona Porque Dios Siempre me ha dicho Que no hay cambio Si no hay confrontamiento Si nadie nos confronta No vamos a saber Que tenemos que hacer Y Dios Ha usado A los pastores De esta congregación Como gente humilde No lo digo Porque los conozco De tiempo Gloria al Señor Pero sé que el Espíritu Santo Ha dado testimonio Que somos una gente Que se dan por la obra Que aman las almas Que aman a Dios Que se entregan Que han hecho sacrificios Por la obra Y que han dicho Yo quiero resistir Para llevar un pueblo Al cielo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Corre una milla más! Dios es bueno ¡Aleluya! Voy a terminar con esto Llegar a su hermano ¡Corre una milla más! ¡Corre una milla más! ¡Corre una milla más! ¡Corre una milla más! La palabra paciencia En el hebreo es Upomene Y significa Permanece allí Santo eres Jesús Santo Dios La palabra paciencia Viene de la palabra hebrea Upomene Que significa Permanece ¿Qué significa? Permanece Huye de allí ¿Cómo de vacaciones de allí? ¿Cómo un tiempito? Si estás cansado Quédate en tu casa ¿Qué? Permanece barón Por eso la palabra dice Que es importante La paciencia Y David decía Pacientemente esperé A Jehová ¿Y él escuchó? El clamor que Dios escucha Son de los que no se rinden Aleluya Porque el que se rinde Dice Ay ya oré una vez Pues si Dios no contentó Se acabó Santo Los resistentes Son como la viuda Que tenía el buen loco Santo La viuda estaba ahí Como un piojo Que no quiere salir del pelo Aleluya La viuda estaba ahí Hasta que tú no me des Lo que es mío Y aquí no me Voy Había que tener paciencia Para seguir yendo Todos los días Todos los días Dame lo que es mío Poderoso Y dice que el rey El huelpo El perdón Se rindió Dijo Mira toma Para que no me moleste Más Santo Y si así Usted hace con sus hijos Que empiezan Pero dame Please Dame Dame Llega el punto Donde tú dices Ay mira Déjame doblar el codo Toma el jugo Empáchate Ya te tomaste como tres Pero toma otro ¿Verdad? Aleluya Entonces esta mujer Tenía que tener Una paciencia inmensa Para no rendirse Y una resistencia Porque para ser resistente Hay que ser paciente Y entonces Ay yo no quiero paciencia Porque me dan pruebas Y Dios mío Santo Pero que interesante Que la paciencia Te hace Perdón La resistencia Requiere paciencia Pero La paciencia Es importante Porque trae pruebas Como dice la Biblia Y la prueba Te hace resistente ¡Joderoso! Porque a través De las luchas De las batallas Tú no tienes de otra De quedarte O salir corriendo Y la forma Que tú te quedas ahí Y permaneces ahí Es con Paciencia Tenemos que correr Una milla Más Una milla Más Y cada vez Que tú corras Esa milla Tú vas a ver a Dios Se lo digo Porque lo he vivido Y aquí hay personas Que lo han vivido Yo nunca me he aparatado Gracias a Dios En mis 36 años No lo parezco Pero gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Me tengo que echar Una flor de vez en cuando ¡Aleluya! ¡Poderoso! Pero yo No hubiese Yo hubiese desmagado Si no hubiese dependido De Jehová Y el que depende De Jehová Resiste ¡Aleluya! Porque dice Aunque no lo veo Yo sé Que tú vas a responder ¡Aleluya! Aunque mis ojos No lo están presenciando Yo sé que tú vas a responder Porque yo dependo De ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo eres Porque la palabra dice Que Él es fiel A nosotros Siendo infieles Porque Él no puede Ir en contra De su naturaleza Cuanto más Si somos resistentes Poderoso tú eres ¿Cuánto más vamos a recibir La fidelidad de Dios Si somos resistentes? Si eres fiel con los infieles ¿Cuánto más con los que son fieles? ¡Gloria a Dios! ¡A las fieles en esta casa! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Canta gente resistente En esta casa! ¡Poderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que vamos a correr ahora Alrededor de la iglesia ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! En el Espíritu hermano Vamos a declarar Que esta casa se va a llenar ¡Aleluya! Vamos a declarar Provisión para esta casa Que Dios va a seguir Dándole fuerza a los pastores ¡Aleluya! Que Dios los va a seguir ayudando A ser resistentes Y que va a haber un pueblo Que los pastores no tendrán Que quejarse ¡Gloria a Dios! La Biblia dice Que no hagamos que los pastores Se quejen ¡Aleluya! ¡Santo eres Jehová! Y no es que vayamos a ser perfectos Pero mientras nosotros resistimos Recibimos forma Y comenzamos a entender El proceso de Dios De los pastores Y comenzamos a entrar En la visión Cuando resistimos Porque mientras más Tú te acercas a la meta Más tú la ves ¡Santo eres Jesús! ¡Gloria a Dios! Mientras más tú te acercas Y tú resistes Más tú ves la visión Con claridad ¡Aleluya! ¿Tú comprendes El propósito de Dios? ¡Aleluya! ¡Santo, Sancho, Santo! Mientras más tú resistes Más tú entiendes ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Corre, corre a una milla más! ¡Poderoso! ¡No te rindas! Yo sé que hay personas Aquí que ya habían Pensado rendirse Que ya habían dicho Yo voy a salir De la carrera ¡Santo eres Jesús! Y Dios te vino a hablar hoy Solamente Corre a una milla más Y siempre que te sientas Con poca fuerza Y le ayúdame A correr una más ¡Aleluya! Dios te lo pongo Con poca fuerza Pero los que resisten Obtienen fuerzas De la debilidad ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque son multiplicadas A través del Padre Por eso es que podemos decir Muy fuerte soy Cuando me siento débil Por eso podemos estar Aquí parados Porque nosotros No podemos hacer Nada solos Pero la fuerza De Dios nos ayuda Para llegar a la meta ¡Aleluya! Porque es que Si no es que no es Para yo comenzar Si no es para yo Terminar la carrera ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Por eso invito a alguien Que quiera a Cristo Que quiera comenzar La carrera Porque hay una corona Que le espera Aquellos que corren ¡Santo! ¡Santo! Una corona En color ¡Poderoso! Tú eres Señor Yo estoy esperando La mía La mía Tiene mi nombre En diamantes ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 Tenemos que buscar más Y por más Y por más Y por más Decir Dios mío Yo quiero mi corona Yo la cuesta en mi cabeza Pero antes de la corona De gloria Tenemos que cargar La corona de la cruz La corona de espinas La que muchos No quieren cargar Porque duele Pero es necesaria Para obtener La corona de gloria Cristo Cristo no pudo ser glorificado Si no se hubiese puesto La corona de espinas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si desea la oración Gloria a Dios Santo De lugar del Señor En el Señor Aleluya Poderoso Tú eres Si Dios ha hablado A su vida Y desea oración Puede pasar Poderoso Tú eres Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Santo Te adoramos Jehová Aleluya Santo Santo Poderoso Tú eres Jehová Aleluya Dios es bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios En gloria Ven y genera Ser una Impotente Tu eres Y mi Es Gloria Oye! 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 Oh! Oh, muy bien. Pone la paquete. Ok. ¡Adiós!